Estamos en esta linda tarde en la EP número 7. Bueno, Camilo Alessandro, me vas a contar por qué estamos acá, qué pasa en esta escuela, que sabemos que las instituciones educativas siguen trabajando. Sí, bueno, Eli, ¿cómo estás? En primer lugar, agradecer a la directora, a las docentes. Acabamos de recorrer una muestra que se va a ver reflejada en ANSES, en la municipalidad, en el registro civil, en algunos lados más, que docentes, directoras, padres y estudiantes, niños y niñas, que hicieron en el transcurso del año, que demuestra que si bien las clases no tuvieron presencialidad, indudablemente el conocimiento, la interacción y el acompañamiento está claro que estuvo, porque hay un gran trabajo y los invito a verla. Van a estar la semana que viene en la municipalidad, los invito a verla a todos porque me parece que es la segunda muestra que vemos en la última semana y está bien, me parece, que acompañar estas acciones y también estamos en la escuela 7 y acompañando a todo el personal de tránsito que siempre al pie de cañón y entregando estas vallas para ni más ni menos que mejorar la situación del tránsito en esta ciudad. Así que me gustaría que hablen un poco ellos y que cuenten de qué se trata. Muy bien, Cristina Patriarca, obviamente, también siempre presente, siempre aquí acompañando a instituciones educativas, como corresponde. Bueno, contame un poco por qué es tan necesario tener para las escuelas este tipo de vallas. Bueno, buenas tardes a todos. Contarles que la verdad es que la institución tenía una problemática con respecto al tránsito de la avenida Hipólito Yrigoyen y lo que se genera en el ingreso y egreso a la institución. Empezamos a trabajar en forma conjunta con la Sociedad de Fomento del Barrio Balaco, quienes nos presentaron junto a la directora que estaba el año pasado, la inquietud. Entonces, durante el inicio de la pandemia, trabajamos junto al personal de tránsito, quien asesoró, se ocupó de los reductores de velocidad y de la construcción de las vallas de corte de calle para que los alumnos, cuando puedan retornar a clases, tengan medidas de seguridad viales preventivas para garantizar el ingreso y egreso de ellos de manera segura. Bueno, muy bien. Anael también me va a contar, ¿no? Un poco aunque sea, ¿cómo fue el trayecto de este proyecto? ¿Por qué es tan importante tener las vallas? Porque dice, bueno, vallas, pero exactamente, ¿por qué es tan importante obtenerlas? Bueno, respecto a las vallas, decirte que, lógicamente, mejoran la seguridad de un momento muy importante, que es el ingreso y el egreso de los niños de la institución, con lo cual todas las medidas que se tomen para aumentar la seguridad de las familias, de los docentes, de los niños y de sus familias, son bien recibidas y bienvenidas y necesarias. Y, bueno, y respecto de la muestra, también es una idea que surge como resultado de todo el año, donde los chicos y sus familias han demostrado, han acompañado muy, muy bien las actividades de todas, pero las actividades de artística. Sabemos que tenemos alumnos creativos, pero, bueno, nos han sorprendido mucho. Y, bueno, queremos que toda la comunidad de Salto conozca sus trabajos. Así que se nos ocurrió una muestra itinerante para poner en los lugares que ahora, con la nueva normalidad y con la distancia y la dinámica de turnos y de espera, que esos espacios, que son las antesalas de las oficinas por donde circula tanta gente, bueno, llenarlos con el arte de los chicos de la Escuela 7. Así que vamos a... Hoy es la primera estación. Mañana va a estar la muestra en ANSES, el jueves va a estar en el Juzgado de Faltas, el viernes va a estar en el Centro Cívico y miércoles, jueves y viernes de la semana que viene vamos a estar haciendo el cierre en el Palacio Municipal. Así que, felices y agradecidos y aprovecho para felicitar a todos nuestros alumnos y sus familias. Bueno, excelente. Felicitaciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!